Música 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 Muy bien, muy bien Muy bien ¡Para! ¡Para Toni! ¡Muy bien! ¡Media del arco, chicos! ¡Taquí la pija! ¡No! ¡Ascenso pija! ¡Pija! ¡Al medio, dunca! ¡En la vida! ¡Para! 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 ¡Listo, listo, tranquilo! ¡Dale, dale, dale! ¡No hermano! ¡Lo cortaste ahí! ¡No, tenés el criterio del fútbol! ¡No, tenés el criterio del fútbol! ¡Tacán de terminar la jugada! ¡Dale! Sofi pegada Solsi preparate acá, Nicky cerca Dale, dale No importa, dale que estamos bien No importa chicas, dale que está bárbaro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale que sigue Dale chicas, hace otro Ahora sí, anda vos, vos Buenas Sol Dale, no importa Dale, no importa Cerca Sol Dale, dale Bien, dale Dale, Pau ¡Buenísima, dale! Bien, sí, sí Bien, Mer Quédate, quédate, no le salga Quédate ¡Buenas, quédate! 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 Gracias.